Este movimiento, la verdad es que nació como un movimiento estudiantil, pero ya a esta altura es un movimiento ciudadano que tiene elementos que no son solamente estudiantiles. Hay organizaciones de trabajadores, están los profesores, hay académicos. Se ha articulado mayormente a través de las redes sociales. La mayoría de las tomas de los colegios o de las reuniones que se han hecho se han formado en Facebook o en Twitter o al menos por correo electrónico. Hay varios sitios que están ayudando a difundir la información. Uno de ellos es movilizados2011.tk, que es uno de los que... Yo soy uno de los administradores de ese sitio. Y precisamente allí es donde hay un listado de todos los colegios, universidades, liceos, etc., que estén en toma o en paro o en alguna forma de movilización. Hay espontáneos y hay algunos que son coordinados. En general todo partió de manera espontánea. El primero que yo recuerdo que empezó, pero en esto puedo ser impreciso, fue el liceo de aplicación aquí en Santiago, que se tomó, los alumnos se tomaron el establecimiento. Y un día después apareció tomado el liceo que se llama Instituto Nacional, que es uno de los más famosos de Chile. Y luego ya los siguientes días aparecieron tomados todos los días 20 liceos más. De modo que eso fue espontáneo, eso fue absolutamente espontáneo. En este momento hay cerca de 300 instituciones en toma, ya sea liceos o universidades. Y eso, la mayor parte de eso fue espontáneo. Pero luego, cuando ya estaban en toma, empezaron a organizarse los muchachos, sobre todo a través de Facebook y Twitter, y formaron coordinación. Y esas cosas ya no fueron tan espontáneas. Ahí obviamente hicieron coordinación respecto de las marchas, etc., Chile es un país tan largo que inevitablemente hay problemas para reunirse siempre físicamente. Es decir, hay personas que viven en Arica y otras que están en Magallanes, están, no sé, a 3.000 kilómetros de distancia, de modo que es bastante difícil que se puedan reunir con frecuencia. De modo que ellos habitualmente lo que hacen es coordinarse por correo electrónico, o por Facebook o por Twitter, la mayor parte de los chicos que son presidentes de su asociación de estudiantes tienen su propia cuenta Twitter, que la usan a la vez como la cuenta oficial. Eso ha sido un serio problema, porque la mayoría de los medios lo que han hecho es que cuando llegan a mostrar algo de las movilizaciones es algún hecho de violencia. Por ejemplo, el día 16 de junio hubo una movilización enorme. 100.000 personas salieron a la calle solamente en Santiago. 100.000 personas salieron a la calle solamente en Santiago. Si consideramos en el país hubo por lo menos 200.000 personas el 16 de junio. Y luego el 30 de junio, solamente en Santiago 250.000 personas estuvieron marchando frente al Palacio Presidencial. Y si consideramos el país completo, yo me atrevo a decir que llegamos a 500.000 personas en todo el país. Sin embargo, en televisión lo que se veía era algún encapuchado que rompió un vidrio o el momento en el que Carabineros empezó a disolver la manifestación con su carro lanzaaguas o con sus carros lanzagas lacrimógenos. De modo que en televisión solo aparece eso, la parte violenta. Y el resultado de eso es que las personas que solo se informan a través de la televisión piensan que este movimiento es un movimiento violento. Pero nada está más lejos de la realidad. Por lo mismo nosotros lo que hacemos es difundir mucho a través de Facebook, a través de Twitter y nos ha servido mucho la herramienta del video. Es decir, usamos mucho YouTube. Las posibilidades de negociación por el lado de los estudiantes siempre han estado abiertas. El planteamiento es bastante claro. Lo que los estudiantes están pidiendo y también los profesores y los académicos es que la educación pública sea fortalecida. Porque desde la dictadura hasta ahora la educación pública se ha ido debilitando debido a políticas gubernamentales que le han ido quitando el financiamiento y la participación dentro de la cantidad de personas que se educan en colegios y universidades públicas. Y por otro lado ha ido estimulando el uso de colegios y de universidades privadas que son con fines de lucro y cuya calidad no siempre es la mejor. De modo que a corto plazo lo que al menos se está pidiendo es que si nos vamos a sentar a conversar que sea de manera concreta y no simples promesas. La verdad es que el año 2006 hubo una movilización similar y se hizo una mesa de diálogo, etcétera, y a la mesa de diálogo de pronto aparecieron de parte del gobierno unas personas que eran expertas en educación, etcétera, a decir que todo lo que proponían los estudiantes era inviable. Y con su voz de expertos simplemente acallaron a los estudiantes, terminó la mesa de diálogo y no hubo ningún cambio. De modo que hoy día no es eso exactamente lo que se está pidiendo para terminar las movilizaciones. No se van a terminar las movilizaciones aún si empieza una mesa de diálogo porque se esperan medidas concretas. Medidas concretas que pueden ir desde, no sé, la renacionalización del cobre o alguna otra medida que sea clara, que esté orientada a conseguir los recursos para volver a financiar la educación pública para hacerla gratuita, de calidad y con acceso a toda la población. Hace algunos años atrás, específicamente en el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, e incluso antes en el gobierno de Eduardo Frey, padre, el anterior a Allende, el cobre empezó un proceso de nacionalización, de chilinización primero y luego nacionalización. El punto es que el cobre hubo un tiempo que fue absolutamente chileno y en ese tiempo la educación era gratuita. Y es cierto, había menos estudiantes, pero estaban los recursos para eso. Hoy día el cobre al país le da, o más bien produce, Codelco específicamente, 80 veces más utilidades que en esa época, 80 veces más utilidades. Y sin embargo, solo hay el doble de estudiantes. De modo que allí están los recursos. El problema es que durante el gobierno de Pinochet, durante la dictadura, el cobre volvió a ser privado, se le entregó a empresas extranjeras y ahora el Estado dice que no hay recursos para hacer una educación pública gratuita. Bueno, entonces decimos nosotros, aunque nosotros insistimos en que sí hay recursos, sí hay, pero bueno, no importa. Si ustedes dicen que no hay, le decimos al gobierno, al Estado, renacionalicemos el cobre. Allí están los recursos. Si renacionalizamos el cobre, nos sobran recursos, no solamente para educación, sino que para muchas otras áreas. Creo que hay dos cosas allí. Una, la sordera del mundo político. El mundo político, lamentablemente, ha estado acostumbrado a gobernar haciendo como o fingiendo que escucha al pueblo, pero la verdad es que no lo hace. Eso ha sido siempre así. El punto es que ahora, como todo el mundo prácticamente tiene acceso a Internet, es más fácil organizarse y es más fácil levantar la voz. Y creo que allí está el detalle. Porque, por ejemplo, aquí en el año 2006 hubo movilización, sí, pero Internet no estaba tan extendido como está ahora. Es cierto, hay cuatro años de diferencia, no es mucho. Sí, pero en esos cuatro años de diferencia, el acceso a Internet ha crecido muchísimo. De modo que hoy prácticamente en todas las casas hay Internet, incluso hay Internet del Ámbrico, o incluso uno de los factores que tiene mucho que ver en esto es el Internet que hay en los teléfonos móviles. El hecho de que uno pueda transmitir en vivo desde un teléfono móvil o tuitear directamente desde el teléfono ha afectado en el sentido de que la información es instantánea. A mí, por ejemplo, me acaba de llegar la información de colegios desalojados en la comuna de Independencia y me acaba de llegar por Twitter. Y eso los muchachos lo tuitearon desde el teléfono. De modo que yo creo que eso es lo que está pasando hoy día. La gente está usando las redes sociales, está usando la tecnología para organizarse y el mundo político no se dio cuenta de que esto estaba pasando. El mundo político, en vez de adelantarse a esto, está reaccionando a esto. Y no sabe qué hacer, la verdad, porque lo vimos en España cuando trataron de sacar a los muchachos porque, según ellos, iban a limpiar la plaza. Y acá lo hemos visto también, el ministro dice que somos minoría y al siguiente día 500.000 personas marchan por el país. De modo que se nota que ellos no han sido capaces, me refiero al mundo político en general, de darse cuenta de lo que está pasando y de la verdadera revolución que está habiendo debido, o más bien gracias al acceso a la tecnología. Que las personas se despegaran un poco del televisor y se acercaran más a otros medios de información que son francamente más variados. Internet es definitivamente más variado. Es cierto, también hay mucha información falsa en Internet, pero ahí es donde uno tiene que usar el criterio. Yo les sugiero a todo el mundo que visite, por ejemplo, nuestra página movilizados2011.tk y que en general se acerquen a la información. No esperen que les llegue la información, porque cuando uno espera que le llegue la información, le llega a Tergibesad. Lo mejor es que uno mismo la busque. Ejemplo, no solamente en Chile está pasando esto. En este momento, en Buenos Aires, hay siete liceos, hay siete escuelas secundarias en toma. Se han tomado siete en Buenos Aires, precisamente. No sé qué más va a pasar. Es muy probable que eso se extienda por el resto del país y que esto sea una suerte de contagio del cono sur. Me encantaría que luego continuara lo mismo, qué sé yo, en Perú, Ecuador y siguiéramos hacia el norte. Probablemente lleguemos a México luego. Sería muy útil que haya un despertar social en ese sentido.